Entonces, el tema de las apuestas, y entonces, a partir de ahí, yo arrancaría Paco preguntándote, ¿qué tanto te sorprende ese favoritismo con el que parte el conjunto del Bayern Munich? Ya después entramos en si puede repetir el Everkusen, pero ¿te sorprende que sea tan favorito un equipo que tan mala pasó la temporada pasada? Toño, gusto saludarte, lo mismo a Ricky, un abrazo a la distancia. No, no me sorprende, que para nada es normal. Hay accidentes en la Bundesliga que le permiten a otros equipos pelear por el título o ganarlo. ¿El título del Everkusen fue un accidente? No, pero sucede una vez. O sea, realmente me llamaría mucho la atención que el Everkusen quedara campeón en esta ocasión. A eso me refiero, porque siempre va a partir el Bayern Munich como favorito, en todas las temporadas. El Everkusen hizo una gran temporada, espectacular. No me atrevería a decir irrepetible, pero casi, casi. En realidad, el favorito es el Bayern para la Pokal, para la Bundesliga, y es uno de los favoritos para la Champions. Ok, con todo y que el técnico se llama Vincent Kompany, ¿ese factor cambiaría un poco para ti, Ricky? O arrancaría preguntándote lo mismo que a Paco. ¿Te sorprende que parta como favorito, después de lo que vimos el año pasado, el Bayern en la 24-25? Hola, ¿qué tal? Un fuerte abrazo a los dos. No, de ninguna forma me sorprende. A ver, el Bayern es el mejor equipo lejos. El año pasado luchó también en Champions, tuvo problemas con el técnico, estas cosas pasan. Había ganado, ¿qué? Nueve consecutivos. Esto se le dio al Leverkusen y nada más. Esto no, lo mismo pasó en Italia con Napoli, lo pasa en la Liga con el Atlético de Madrid, y después van a pasar 20, 30, 40, 50, 60 años para que vuelvan a ganar un título. Yo lo veo así, el Bayern es el Bayern. Está muy bien, me gusta mucho el técnico. Esto no me sorprende para nada. Es un equipazo, es candidato a la Bundesliga y otra vez es candidato a la Champions, sí. Ahora, pero Vincent Kompany, me dices que te gusta el técnico, Ricky. Para mí el primer tema que salta en lo que se refiere a alertas, a alarmas con este Bayern es un hombre como Kompany, que no fue la primera, no fue la segunda, no fue la tercera, no fue la cuarta. Se habla que fue por ahí de la octava opción del Bayern, ¿no? Se le cayeron varias opciones. En un momento dado, querían inclusive la continuidad de Tuchel cuando se estaban dando cuenta que no podían amarrar a nadie más, que viene de descender con el Burnley, que la propia gente de Burnley no podía creer que el Bayern lo terminara por buscar. Ese factor, Ricky, ¿no le quita un poco de posibilidades al Bayern de ser campeón? ¿No le quita un poco el favoritismo cuando ese es el hombre encargado de dirigir este equipo después de que perdiste absolutamente todo el año pasado? No, porque me parece que es un técnico joven que se puede acoplar un poquito más a las ideas de los jugadores, a lo que quieren, que es un jugador, como jugador fue respetado y como técnico seguro que también, y que necesitaba un cambio el Bayern. Yo no sé si la octava opción, como decís, me parece que es un poco exagerado lo tuyo, Toño, pero bueno, al margen de todo eso, con Tuchel no iba más, con Nagelmann no iba más, necesitan un cambio, necesitan un cambio de dirección, necesitan a alguien diferente y acá está. Y no solo eso, se va a poder comunicar muy bien con Harry Kane, que es la clave de este equipo si quiere salir campeón. Entonces, me parece que hay que darle tiempo al tiempo, no hay que exagerar, no hay que volverse loco, vamos a esperar un poquito a ver qué es lo que pasa y después tomar decisiones, pero todavía no ha dirigido un partido oficial, Toño, y ya lo estás matando. Y es que brincó del Burnley al Bayern, Paco, o sea, es que el brinco es de un equipo que descendió, los mismos reportes que indicaban que era la octava opción del Bayern, también hablan de un company que decían sus futbolistas, oye, este hombre le fue muy bien en la championship, jugando un fútbol muy atractivo, pero no tenía intención de cambiar y sus jugadores, había un punto en el que le decían, oye, pues somos el Burnley, o sea, tratamos de ir a quitar la pelota a Liverpool, tratamos de ir a quitar la pelota al City, tratamos de ir a quitar la pelota al equipo favorito de Ricky Ortiz, el Manchester United, y no estamos pudiendo, o sea, y company decía, esta es la manera y este es el estilo y estas son las formas y terminó por descender y el brinco es de Burnley descendido a Bayern Múnich, Paco. Sí, en todo caso, vamos a decir que tuvo suerte de dar ese brinco, pero quizás su estilo de juego, su forma de jugar, en buena mejor, con el Bayern, con el Bayern que con el Burnley. Sí. Sí, entonces, si al final, esa manera de jugar con los jugadores en la Premier, con los jugadores que dirigió en la Premier, no funciona, quizás con el Bayern, sí, no cualquier técnico tiene la posibilidad de plasmar su idea futbolística con un gran equipo. Claro. Bueno, ahora Company lo tendrá. Son pocos los técnicos que lo consiguen, algo habrán visto en él. Sí. Algo habrán visto en él. Yo sigo pensando que de todos modos es un gran plantel, más allá de la capacidad de Company, que yo estoy seguro que el técnico tiene mucho que ver en cualquier equipo. Algunos dicen, es el 10%, no, para mí mucho más, mucho más. Ya veremos, jugadores tiene y jugadores, los mejores jugadores los tiene el Bayern Múnich. Sí. Los mejores jugadores los tiene el Bayern Múnich, entonces, ya veremos lo de Company. Pero sigo pensando, y lo dije en su momento y pienso igual que Ricky, favorito para la Pokal, para la Bundesliga y para la Champions, porque además se fue con las manos vacías la temporada anterior, eso no volvió a ser el Bayern Múnich. Pero justamente por eso yo hubiera pensado que cuando te vas con las manos vacías viene ese golpe de autoridad, ese golpe de timón, esas contrataciones rimbombantes que no han llegado, ese entrenador recontra, visto en el mundo, comprobado exactamente y le vas a dar una oportunidad, o sea, básicamente el Bayern no tiene margen de maniobra, el Bayern no se puede dar el lujo de volver Paco a no ganar absolutamente nada esta temporada. Eso no vuelve a suceder, pasa una vez cada, con los equipos como el Bayern Múnich, con los equipos como el Real Madrid, que se vayan con las manos vacías en una temporada, no vuelve a suceder a la siguiente, no vuelve a suceder. Confía, confía en compañía. Me cuesta, me cuesta trabajo, me cuesta, me cuesta trabajo, Ricky, algo más que decir, porque quiero hablar obviamente del campeón, merece mucho la pena hablar sobre el campeón y la forma además como cerró la Bundesliga de manera invicta el Bayern Leverkusen, pero algo más que te haya quedado en el tema del Bayern Múnich para que después no digas, porque luego dice Ricky que no lo dejó hablar. Ok. Sí, ¿cuál es la pregunta del Bayern? Sí, del Bayern Múnich, algo que se te haya quedado en el tintero, no quiero reclamos después que pasemos a hablar de Xavi Alonso y me digas, no, yo me quedé con ganas de decir esto del Bayern, me quedé con ganas de decir esto de Company, me quedé con ganas de decir esto de Kane. No, no, Paco lo dijo muy bien y sigo insistiendo, vamos a esperar un poco porque quizás, a ver, estás hablando de descender con el Burnish como si fuese el pecado capital más grande en la historia del ser humano, que a nadie le importa el Burnish, el Burnish sube baja de 80 categorías cada 10 años, nadie se va a acordar de eso, vos te crees que es fácil dirigir estos equipos de abajo del todo, pero probablemente hayan visto, hayan visto que este técnico tiene algo de juego que quizás le vaya perfecto al Bayern, o sea, los dirigentes del Bayern no son tontos, Toño, o sea, los dirigentes del Bayern han logrado mantener un equipo sensacional, han ganado muchísimos títulos, no tienen deudas, es un club modelo, ¿te crees que dijeron a ver, vamos a meter, vos lo estás diciendo así, Toño, te lo voy a decir igual, metieron nombres adentro de un sombrero y eligieron, y salió el de este, esa es tu teoría, no, no, es que traes, buscaron a De Servi, nada, buscaron a Flick, nada, buscaron a Zidane, no se pudo quedar, cuando se dieron cuenta que no estaban pudiendo amarrar a ninguno, a Tuchel, que le dieron las gracias, esa directiva modelo de la cual me habla Ricky, tres meses antes de que acabara la temporada, le dijo a Tuchel, tú ya no sigues, en la carrera, absolutamente todo, no demostró nada tampoco, Zidane dirigiendo en la Bundesliga, no sé si es bueno, ¿quién es el otro que me dijiste? Hansi Flick, Hansi Flick, 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 ya estuvo Flick, ya está, ya estuvo en la selección, chao, se fue al Barcelona, a De Servi, a De Servi, seguro tienes un buen concepto después de lo de Sassuolo y el Brighton, solo gente que salió campeón últimamente con este equipo de la Champions, los demás todos ganaron la Liga, y con un equipazo, pero bueno, ahí lo tenés, vamos a ver. Bueno, hablemos del Leverkusen, entonces, hablemos del Bayern Leverkusen, ¿qué sería una buena temporada para el Leverkusen, Paco? ¿Qué hay que ponerle como expectativa verdadera al equipo del Bayern Leverkusen? Por cierto, así le fue a los últimos equipos que fueron campeones no llamados Bayern. Sí, para mí una buena temporada de Leverkusen sería pelear, no irse con las manos vacías, en todo caso, en la Pokal, la Champions lo quiero ver, pero tengo otros favoritos, pero que sea protagonista, porque el repetir, el llegar a una final, en este caso, de la Europa League, lo que sería ahora una final de Champions, y volver a robar como robó en la Bundesliga, me parece muy complicado. Cuando llegas a ese punto, lo que no te puedes permitir, Toño, es ir de lo sublime a lo grotesco, o sea, que quede como una anécdota, nada más, no, le pasó al Stuttgart, por ejemplo, en su momento, y a otros equipos, les ha pasado, sí, también, pero yo creo que sería importante eso, que siga siendo protagonista, que dé ese salto de calidad, porque el volverle a exigir que pelee, como es campeón, entonces, que pelee por el título de la Champions, va a ser muy complicado, lo quiero ver, o que sea el favorito para ganar la Bundesliga, tampoco lo creo, si compite en los dos torneos, y además, gana, por ejemplo, la Pokal, para mí está más que comprobado la capacidad de Xavi Alonso, que eso ya está, creo que en camino de estar comprobado, pero de eso se trata en equipos, sobre todo en la Bundesliga, donde el único es el Bayern Munich, es el único, nadie le hace sombra, nadie, hablo históricamente, después aparecen los Stuttgart, aparece el Dortmund, aparece el Everkusen, pero que se mantengan ahí constantemente. Ricky, ¿qué quieres ver en esta segunda temporada, o más bien, en esta temporada del Everkusen, después de haber conseguido el título? Para mí, tiene que imitar al Atlético de Madrid, porque esa es la realidad del Everkusen, ni siquiera sé si le llega a eso, y qué significa, es clasificar consistentemente todas las temporadas a Champions, para que genere un buen ingreso, y que puedan seguir creciendo, porque al final, es un mercado chico en Europa, donde está la institución, el equipo, y sí, salió campeón de la Bundesliga, pero no es una liga que hace tanto ruido como otras, que tiene tanta llegada, donde los mejores jugadores del mundo no van, todos, prefieren ir a la Premier, prefieren ir a España, y que al final del día, si se estaba mirando, tiene prácticamente el mismo equipo que el año pasado, es llegar a la Champions, que yo creo que consistentemente va a ser difícil, y mucho más cuando se vaya a Xavi Alonso, esa para mí tiene que ser la meta de este equipo, porque es una realidad, es como el Napoli, Napoli te vuelvo a repetir, salió campeón en Italia, y después ni siquiera clasifica a Europa League, cuando el Atlético de Madrid gana, después pasan cuantos años, pero por lo menos se mantiene en Champions, y avanza en Champions, a cuarto de final, lo que sea, lo cual le genera muy buen ingreso, y por eso pudo armar un estadio espectacular, y un equipo muy competitivo, lo que pasa es que tiene que jugar contra el Real Madrid, o Barcelona, pero eso lo hace por la consistencia de estar siempre en Champions League, y vendrán en el tema económico, inclusive esas ventas eventualmente para el Bayern Leverkusen, vendrá la posibilidad de vender a Wirtz, a Frimpón, y bueno, pues a Marce Elementos, que en estos momentos son parte de esta base, pero que uno pensaría, va a ser muy complicado poderlos mantener, vamos a hacer una... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!